Hola que tal amigos, muy buenos tiempos tengan todos ustedes, vamos a explicar esta canción para todos aquellos románticos que les gusta la música de Roberto Carlos, una canción que lleva por título a la antigua, espero que les sirva muchísimo este tutorial, las notas son sencillas, está armonizada en re mayor, bueno ese es el tono que yo la canto, las únicas notas un poquito raras quizá que puedas tú no conocer, es la de do disminuido, que lleva el dedo índice en la cuarta cuerda primer traste, el dedo medio en la segunda cuerda primer traste, el dedo anular en la tercera cuerda segundo traste y el dedo meñique en la primera cuerda, segundo traste perdón, y el de re más 7, si es como un la menor pero con las primeras tres cuerdas 1, 2 y 3 y le ponemos el dedo meñique en la cuarta cuerda tercer traste y de ahí hay unas variaciones pequeñas que van adornando como esta, como pequeña cejilla que vas a poner en las primeras tres cuerdas y el dedo índice en la tercera y el dedo medio en la primera del segundo traste que es lo que va a ir adornando la canción, las demás notas son ya básicas les pones atención al ritmo y a las notas para que te la puedas aprender, la canción inicia de esta manera la voy a tratar de cantar para que tú te vayas guiando yo soy de esos amantes a la antigua que suele todavía mandar flores de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances me gusta contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amada yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por la ausencia porque soy de esos amantes a la antigua que aún suele todavía mandar flores y aunque yo vivo este mundo con sus modas y modismos y aunque yo vivo este mundo con sus modas y modismos el amor es para mí siempre lo mismo yo soy de esos amantes a la antigua que aún suele todavía mandar flores y aunque yo vivo este mundo con sus modas y modismos el amor es para mí siempre lo mismo el amor es para mí siempre lo mismo siempre lo mismo siempre lo mismo siempre lo mismo bueno más o menos la canción de a la antigua de Roberto Carlos se canta y se toca de esta manera tú hazlo a tu propio estilo este mientras no te salgas del tiempo y de la tonalidad puedes hacerlo como tú quieras si descubres notas auxiliares que puedas meter no importa no tienes que tocarla exactamente como yo ni como cualquier otro cantante este tú puedes crear tu propio estilo así que esperemos que te sirva apréndetela para que sigas practicando esta bonita bonita música como es la de Roberto Carlos muchísimas gracias que tengan buenos tiempos y hasta el próximo video